aquí estamos otro día más en el forry test jugando en solitarios chavales vamos a seguir una victoria cayendo en una nueva ciudad complejo corriente temporada 7 capítulo 2 antiguo finca FNC está tirando mejor que yo pero no se nos explica nada, puedo coger una escopeta y le reviento es de especulación es posible más tarde pero se generar han ido hasta nadie ¡Solvízanos! por aquí no no estaba éste aquí arriba algo está arriba vale pues tenía unos minis una escopeta aquí no se da cuenta el tío y alucinado fatal el tío estará aquí arriba es lo que da fatal una casa he hecho los minis primero en el hueco del suelo grande coger el laca es que el acá simplemente porque tengo un espacio si no si no lo dejaba dejo la granada así me muevo a tomar por culo a tomar por saco vamos a rusear un poco va incluso yo prefiero la esta me sirve como tanto su fusil como de fusil bonita tengo muy buenas almas voy a coger los minis es que hay tantas almas que no sabes que agarrar esto es lo jodido tío hay tantas almas que no sabes que ponerte vamos por culo a la nave que pocas personas han caído aquí hay muy pocas personas yo creo que hace me kills lo malo es que aquí están los bots estos que pueden reventar sin querer hay que no están tan chetaos que es esto hay que no están tan chetaos como como antiguamente no me interesa pelear contigo chica hay otro escudo tío no se que hacer voy a dejar esto y me voy a los escudos que son son tres escudos no hay nada más por aquí mira hay un cojo por ahí probablemente se puede entrar hasta aquí no lo sabía es un bot creo mística no pero está en dorada la tienen en doradita la llevo la acá ¿qué? what the fuck son goku chales ah que hay 100.000 de esos vale que guay y la pregunta es ¿cómo salgo de aquí? me van a reventar coño un pollo arriba un polluelo que sí pollo que sí lo que tú digas voy a salir de aquí tío porque me van a corralar entre todos y no quiero ah no que no es un pollo no 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 en una pan madre mía voy a dejar esta están disparando desde lejos que tiene cuidado a vale que se me ha puesto en la cabeza la mierda esa de los bichos qué asco dios pues no sé qué hacer es para meterme suena cabeza acaba que darme eso creo que en el agua no ya creer y de locura esas cosas me sienta ahí de la vida Buah, está muertísimo Está jodísimo ese Me voy a escomear, ¿vale? Voy a pasar un poquito Ya no te marca tanto, ¿eh? No estoy dando cuenta Siento por si es tan pesado, pero bueno Es lo que hay Se quiere echar un... Está muertísimo ese tío Está intentando echar un... Splendaje Se lo ha echado, creo, ¿eh? No, 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 no Está muertísima de tus maps Es lo que hay, tío Viene de la tormenta Pues dame el fuego, papu Debes en dos quita Ojo, debes en dos quita, ¿eh? Hay que coger un coche Si no estamos muertos Mira, hay una nave ahí Lo que le ha pasado al tío Da mucha rabia, pero es lo que hay Y va a estar de la zona Vale, quedan cinco ya ¿Dónde podemos curarnos? En el río ese hay... Hay una fogata Creo que me da tiempo, ¿eh? Sí, sí que me da tiempo Hay gente en el otro lado Hay uno aquí al lado Que lo acabo de ver Puta, ¿mejas? Ah, que sigue volando el cabrón Joder, macho Ahora por este hombre Un poquito Quieren tumbarnos, quieren tumbarnos, quieren tumbarnos Si nada Pasó que vendas esto Uff De ráfagas Vamos a coger las ráfagas Que es muy buena Aunque con la PAP No es que es muy recomendable Hay que decirlo Vale, vamos a... A ver qué tenía por aquí Eh... No tenía una escopeta o algo Tío, odio cuando los ovnis O los vehículos Se quedan como atrapados Tío, no puedes hacer nada Eso me da una rabia, tío Vale, pues quedan dos Solo Uff, tío, mira lo que tenía este hombre Vamos a cogerlo Mira, materiales Lo que falta... Me falta de piedra A ver dónde están Yo creo que no tenía piedra el chico, ¿eh? Qué rabia, eh, tío Cuando se ha atascado todo Vamos para la zona, va Tengo bastante materiales Aquí han tres, chicos Y tienes que ir a por mí, ¿no? Personalmente Ahora voy a por este ya Tengo que ir a por esta Viene el otro, cuidado, hay que tener cuidado ¿Qué es lo que tenía? Esto, Franco Vale, queda uno, va Está arriba del todo, creo, eh No sé dónde está, eh, sinceramente Muchas construcciones por aquí Me voy a fijar bien Está ahí, creo, ¿no? ¿Dónde está? Ahí Vale, le puedo Tú me voy a tumbar, le puedo tumbar ¿Cuál es la altura? Pues nada Amigo mío del alma Muy fácil, ¿no? Se cae solo Bueno, chicos Aquí tenéis Victoria cayendo en En la nueva ciudad Complejo, corriente El antiguo finca Y nada, chicos Espero que os haya gustado La victoria 6 kills Y nada Nos vemos en la próxima, chavales Dejaos todo like Bye, 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 bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye